Que comienza la fiesta Agarra tu mujer Se pilla, se pilla, se pilla Cuando vaya mamá tu brilla Se pilla, se pilla Cuando vaya mamá tu brilla Se pilla, se pilla Cuando vaya mamá tu brilla Epa vaya que maravilla Se pilla de que no hay sintonía Se pilla, se pilla Dominicalizando tu vida Dominicalizando tu cuerpo Con un perico rajeado que presentó En la silla Se pilla, se pilla Dominicalizando tu cuerpo Con un perico rajeado que presentó Dominicanizando tu cuerpo Dominic, Dominic, Dominic Dominicalizando tu cuerpo Con un perico rajeado que presentó En la silla Se pilla, se pilla когда vaya mamá tu brilla Se pilla Agaura De lugar Se pilla, se pilla ¡Suscríbete! 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 la fiesta